Hola, soy Hernán Catalu en Barcelona y los quiero invitar a todos a una super fiesta en la playa en el Beach Club del Mi Hotel en Cancún. Lo hicimos el año pasado y fue inolvidable. Este año va a ser otra vez super super bueno. Los espero a todos 20 de julio. Allá nos vemos. Adiós.